¡Hola! Bienvenidos a Doctor Random, espero que se encuentren increíble, porque hoy les traigo un nuevo video. En la caricatura de los jóvenes titanes en acción, nos han mostrado una gran cantidad de referencias en cada uno de sus episodios, desde guiños a personajes de DC Comics, hasta a otras series animadas y películas, por lo que debe ser un gran conocedor del cine y la animación, para identificarlas todas. Es por eso que el día de hoy, les mostraré 15 referencias y curiosidades de la serie animada de Teen Titans Go. En el primer episodio de los jóvenes titanes en acción, aparece Raven viendo una caricatura llamada Mi Lindo Pegaso, esto es una referencia a My Little Pony, si observas bien, notarás que tienen el mismo aspecto. A pesar de que el episodio llamado El Sandwich Legendario fue el primero en transmitirse, este no fue el primer capítulo que produjeron, decidieron colocarlo como el primer episodio, ya que les pareció una buena forma de atraer a la audiencia por lo divertido que es. Cuando es cumpleaños de Cyborg, Chico Bestia decide hacerle un dibujo como regalo, el cual está inspirado en diferentes personajes. El perro tiene un diseño similar a Scooby Doo, ya que cuenta con el mismo color y collar, y el robot que lo está domando, tiene la cabeza igual que Mojojojo. Además, el espacio donde se encuentran es idéntico al que vemos en el video de Nyan Cat. En este mismo capítulo, cuando Cyborg le arroja los pies a Chico Bestia en forma de pulpo, este logra atraparlos a todos. En total, son 7. Pero cuando se los va a arrojar de regreso, vemos que con sus tentáculos, está sosteniendo 8 pies. En otro episodio, cuando Chico Bestia está jugando videojuegos, vemos que el jefe final tiene forma de cerebro, siendo una clara referencia al juego de Metroid, ya que el jefe final del juego, llamado Mother Brain, tiene un aspecto idéntico. Más tarde, en este capítulo, Robin compra en una tienda de videojuegos, un simulador de perros, y en la portada del juego, vemos que el niño y el cachorro son similares a Finn y a Jake de Hora de Aventura. En el capítulo llamado Doble Problema, Cyborg es perseguido por Chico Bestia en forma de dinosaurio. Cyborg está simulando ser un cavernícola, y la vestimenta que lleva es la misma que Pedro usa en la serie animada de los Picapiedra. En este mismo capítulo, vimos referencias que normalmente no aparecen en otros episodios, por ejemplo, aquí se encuentra el peluche del detective marciano, y en la nevera, vemos que el frasco de helado tiene la cara del señor frío, villano de Batman. En los jóvenes titanes en acción, aparecen personajes de DC Comics recurrentemente. En un episodio, vimos a los gemelos maravilla. Estos héroes formaron parte de los superamigos en los años 70, y tienen una habilidad muy peculiar. Sam se puede convertir en cualquier estado del agua, ya sea sólido, líquido o gaseoso, y su hermana en cualquier animal sobre la faz del universo. Los peluches que están en la cama de Starfire están vestidos como diferentes personajes de DC. Vemos peluches con la vestimenta de linterna verde, mujer maravilla, Robin, Flash, Batman y el villano Bane. Speedy es un personaje común en los jóvenes titanes, y Robin lo mira como una competencia. Este personaje, al igual que Robin, también fue compañero de otro héroe, de Flecha Verde, y debe su nombre a que puede lanzar flechas incluso más rápido que Arrow. Chico Bestia es vegetariano, y a pesar de eso, en algunos episodios lo vemos comer carne, o con la intención de hacerlo, como en el capítulo del sándwich legendario, que a pesar de tener tocino, se muere por probarlo. En el capítulo cuando los jóvenes titanes le están jugando una broma a Chico Bestia, y este decide lanzarse de un volcán, los chicos terminan por seguirlo para evitarlo, y desde lo más alto del volcán, Robin cae y pierde su vida, muriendo de una forma muy parecida a sus padres. Ellos eran trapecistas en un circo, y un malvado gángster decide averiar sus trapecios, por lo que terminan cayendo de lo más alto del circo, y a su vez quitándoles la vida. La mascota de Starfire se llama Zedita, y en un capítulo, cuando el resto de los titanes deben cuidarlo, se olvidan completamente de él, y terminan jugando con sus vasos de leche para ver a quién se le forma el mejor bigote. Aquí vemos que Robin termina por imitar a Mario Bros, también Cyborg imita a otro personaje, Mr. T. Raven imita a Gandalf del Señor de los Anillos. Y más tarde, Robin vuelve a hacer una imitación, pero esta vez de Albert Einstein. Y cuando Chico Bestia se llena el cuerpo con burbujas de leche, hace el mismo sonido que Chewbacca. En este capítulo, también vemos que Chico Bestia, cuando está buscando más leche en el sillón, encuentra el anillo de linterna verde, pero parece no importarle. Estas fueron algunas referencias y curiosidades que pude notar en los jóvenes titanes. Sé que hay muchas más, así que si quieres ver una segunda parte, házmelo saber en los comentarios, y apoya este video con un pulgar arriba. Esto es todo por hoy, pero no me voy antes sin mandar algunos saludos. Saludos para Rodrigo Ruiz, Ponyhem, Maxfer908, Juan López, Drama Queen, Antonio Tomasini, TealexPro, Saludos para Brian Conde Alvarado, Liz Navarro, Nicolás Rojas Beltrán, José Jesús Rodríguez, Diego Matute, Martín López, Oscar SomayorPro, Isaías Durán, y un saludo para Francisco Urriola. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mande saludos, no olvides escribirlo aquí abajo, en la cajita de comentarios, suscríbete al canal y activar la campanita. A continuación les mostraré un par de videos que podrían ser de su agrado. Nos vemos a la próxima amigos y gracias por ver.